No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Y vamos a tratar de responder la pregunta, ¿cuál fue verdaderamente el fuego extraño? Algunos piensan que fue un fuego que pudo haber tenido ingredientes secretos. Realmente, en muchos comentarios bíblicos hay muchas interpretaciones de esto. Entonces, vamos a tratar de ver el texto. Y vamos a ver qué es lo que nos dice este texto. Ahora, ¿por qué murieron Nadab y Abiú? Aunque podemos sacar muchas hipótesis de este evento. El día de hoy quiero leer el texto para tratar de responder a esta pregunta. ¿Cuál fue verdaderamente ese fuego extraño? Este evento se lleva a cabo en la inauguración del tabernáculo. Y algo estaba claro. El fuego nunca debía apagarse. Miren lo que dice Levítico 9.22. Vean lo que dice Levítico 9.22. Bueno, desde el 10 primero, 10.1. From 10.1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca mandó. ¿Está claro? Él nunca mandó. ¿Do you want me to read? No, no, nunca mandó. Okay, that he never, he never, which he had not commanded them, as the end of verse 1 says. Verse 2. Y salió fuego de delante de Jehová, y quemó, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Ahora, ¿qué nos dice Levítico, capítulo 10? Now, what does Leviticus chapter 10 say? No podemos entender este capítulo sin entender el contexto inmediato de este capítulo. We can't really understand this commandment or this text without understanding first the underlying commandment to it, or the underlying verses. Pase la hoja de su Biblia, capítulo 9, versículo 22. Now, let's look at 9, 22. ¿Qué es lo que nos dice el contexto inmediato? What does the immediate text tell us? Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y después de hacer la expiación, ahora la bendición sacerdotal que vemos en números capítulo 6. Now, the ironic blessing that we see in chapter 6. El sacerdote tenía que poner sus manos hacia, ¿quiénes, hermanos? Recuerden, el pueblo es lo más importante que Dios tiene. El pueblo, it was the most important thing. El pueblo. The people. Y lo bendecía. Y entonces, hacía una señal. Algunos académicos dicen que la señal sacerdotal es esta. No la puedo hacer yo. No soy sacerdote. And he made the sign. Ay, hermano Román, sí puede. I can't make the sign, but it's one of the theories, one of the prevailing theories. It's this sign. Algunos que han visto la película de Star Trek. Some of you have seen the show and the movies of Star Trek. Él es judío, el que hace esa señal. The actor was a Jewish who made that sign. Y en la sinagoga hacen esta señal para bendición. Ok, sí. Bueno, no la puedo. Parezco cangrejo, hermano. He looks like a turtle when he does it. Esta es una señal que yo no soy sacerdote. Turtle? Crab. Crab, sorry, not crab. Not turtle, crab. Turtle. Ok. Ahora, recordemos, primer punto, el pueblo es lo más importante. Amén. Ok, remember, just keep that in mind. The people is what was important. Capítulo 9, versículo 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Entonces Aarón desciende del altar. So Aaron comes down from the altar. Versículo 23. Verse 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo. ¿Qué hermanos? Se apareció a todo. A todo el pueblo. A todo el pueblo. Ahora la palabra gloria ya sabemos en hebreo cómo se dice, ¿verdad? Now we know what the word glory in Hebrew, how it's said. Shekinah. La shekinah de Dios era evidente a todo el pueblo. The shekinah of God was evident to all the people. Versículo 24. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Ahora, la gloria de Dios se manifiesta de muchas maneras, hermanos. Now, the glory of God is seen through many different forms. En Éxodo, vemos que la gloria de Dios se manifiesta a través de nubes. In Éxodo, we see that the glory of God is manifest through clouds. Relámpagos. Lightning. Un ruido con destruendo. A rumbling sound, a kind of a deep rumble. A veces tinieblas. Sometimes dark clouds, thick clouds. Recuerda el acontecimiento antes de este evento, cómo Dios aparece en forma de fuego. Remember how before this appearance, God made an appearance as something in the form of a fire. ¿A quién se le aparece en forma de fuego? ¿Se acuerdan? Who does he appear to in this form of fire? En zarza. En la zarza de fuego. Inside this column of fire. In the burning bush, sorry, bush. Entonces, Él está viendo la gloria de Dios. Y en esta ocasión. Y en esta ocasión. La aprobación de Dios. La aprobación de Dios. La aprobación de Dios. Era evidente hacia todo el pueblo. Was evident to all of the people. Las cosas, hermanos. The things. Que vienen de Dios. That come from the Lord. Son aprobadas por Dios. Are approved by the Lord. Y son evidentes a todo el pueblo. And they are evident to all the people. A todos los ojos del pueblo. To all, before all the eyes of the people. Por lo tanto. And because of this. El resultado. De la Shekinah de Dios. A result of the presence of God. Or the Shekinah. Fue unidad. Was unity. La unidad no se puede fabricar, hermanos. Unity cannot be fabricated. Tiene que venir de Dios. It has to come from God. Si no viene de Dios, no es unidad. If it does not come from God, then it is not unity. Todos alabaron a Dios. Fíjese lo que dice el versículo 24. All, all worship the Lord. Look what verse, what, verse what? 9, 24. 9, 24. Look at verse 24. The end of verse 24. Viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. When all the people saw it, they shouted and fell on their faces. Algunas traducciones dicen que gritaron de gozo. Some translations say that they shouted because of joy. Recuerde, este era un inicio del tabernáculo. Remember that this was a type of dedication or initiation of the tabernacle. Y con esto, recordamos el capítulo 2 del libro de los hechos. And with this in mind, we remember the second chapter in the book of Acts. Hechos capítulo 2. Acts chapter 2. Una vez más, la gloria de Dios se revela en forma de fuego. Once more we see that the glory of God is revealed or manifest as fire. Fíjese lo que dice Hechos 2. Acts chapter 2. Versículo 1. Verse 1. Cuando llegó el día de Pentecostés de Shavuot, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué dice, hermanos? Estaban, ¿qué? What does it say? That they were all with one accord. Y juntos. Together. In one place. Y versículo 2. Verse 2. Viene la confirmación de Dios. And now we see the confirmation of God. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verse 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre. ¿Qué, hermanos? No dice algunos. It doesn't say some of them. Dice. It says. All of them. Cada uno. Each of them. Es un paralelo a capítulo 9 del libro de Levítico. It is a parallel to the chapter 9 of Leviticus. Era evidente. It is evident. Es que no podemos ir en contra de lo que hemos visto. We can't go against what we've seen. Posiblemente alguien ahí perdido. Possibly maybe somebody who was not a believer there. Iban a decir. Iba a decir. Este fuego parece que fueron los ovnis. No vino de Dios. ¿Qué fue? Vino de los ovnis. De los ovnis. Oh, ok. These fires, this sign, it looks like maybe it's some kind of alien sign. Some type of weird sign. Mucha gente pensó tal vez eso. Maybe people thought that. Some people probably didn't do that. Pero ¿sabe qué dice el texto? Pero ¿qué dice el texto? Que todos. No había duda. Pero no había duda. Que era de Dios. Era evidente que era de Dios. De esa manera se presenta la gloria de Dios, hermano. Y a través de esta manera Dios se manifestó. Es lo que dice el texto. That's what the text says. Levítico, Levítico 9. Levíticos 9. Regresamos a nuestro texto. Let's go back to our text. Número uno, la Shekinah de Dios. So number one, the Shekinah of God. Okay. Va a ser muy práctico esta enseñanza. This teaching is going to be much, or very practical. Levítico 9. Levíticos 9. Después de esto, vemos en el capítulo número, capítulo 9, que fuego descendió del cielo. So in this chapter, in chapter 9, we see that fire came down from heaven. ¿Qué es el fuego? What is fire? ¿Qué representa el fuego? What does that represent? La gloria. The glory. Y en consecuencia, también juicio. And consequence. Pero prueba. Prueba. A testing or a test, a challenge. Pero es la evidencia de la confirmación de Dios. But it is also the evidence of the confirmation of God. Y dentro de todas las tareas que tenían los levitas que hacer en el tabernáculo. And among all of the work that the Levites had to do in the temple or the tabernacle. Una de esas tareas era que el fuego del altar nunca se apagará. One of those jobs was that the fire of the altar would never go out. Levítico 6.13. Levítico 6.9. 13. 13, I'm sorry. 6.13. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Esta instrucción fue antes. Antes de la inauguración del tabernáculo. Entonces, era claro. So it was clear. Que si venía el fuego a apagarse. So that if the fire ever were to go out. El sacerdote tenía una tarea. The priest or the, yes, the priest had a job to do. Entonces, era difícil esa tarea. So was that job hard? Llevaba mucha matemática. Did it take a whole lot of thinking, a whole lot of mathematics or thinking? Necesitaban esfuerzo y diligencia para poder ver que el fuego nunca se apagara. It did take a bit of, a bit of diligence, a bit of esfuerzo, paying attention or attention to details, you know, to keep it going. So it was, within quotes, easy, but it was something that demanded a lot from the priest. Pero ahora ya entendemos por qué no debía pagarse. ¿Por qué no debía pagarse, hermanos? ¿Por qué este fuego no era un fuego humano? Because this was not a man-made fire. Dios había descendido fuego del cielo. God had brought down fire from heaven. Hermanos, imagínense esto. Just think of this. Deja ahí su Biblia, póngase imaginares. Put your Bibles down, just stop for a second and think about this. Ok, fuego descendía del cielo. Fire came down from heaven. No sé cómo, si como forma de estrella o de un meteorito. No sabemos. I don't know how, how exactly it looked like, maybe like a shooting star or maybe something, something to that effect. Algo que ellos podían ver acercarse. O algo que fue instantáneo. Pero fue claro que fue del cielo. ¿Se da cuenta? Entonces, por esa razón. So, it's because of that, because of that, it could never go out. Cada vez que el sacerdote tenía que ir a encender algo del tabernáculo, every time the priest had to go out and turn on something or somewhere in the tabernacle, ¿de qué fuego tenía que agarrar? What fire did he have to grab from? No podía agarrar sus marlboros rojos. No, perdón. He couldn't grab his marlboros reds, or his lighter, or his matches and just turn on a light, turn on a fire. The commandment was from the fire of God, that came from heaven. Is that clear? Ahora, capítulo 11, 10, por favor. Now, chapter 10. Este mandato de que se tiene que encender el fuego del altar se repite en los capítulos 9, 12, y 13. So, this commandment of keeping the fire lit shows up again in chapters, what was that again, 10, 10? 9, 12, y 13. 9, 12, and 13. Es algo repetitivo. It is something repetitive. Ahora ya sabemos por qué. Now we know why. Okay, era fuego divino. It was divine fire. Porque fue comenzado por el Eterno. Because it was started by God himself. Okay, queda claro eso, ¿verdad? So, hopefully that is clear. Entonces, la Shekinah. So, the Shekinah. Se representa por medio de fuego. Presents itself or manifests itself through fire. El fuego. Es la presencia de Dios. The fire is the presence of God. Y querido hermano. And dear brother. No demos un paso más. No comiences nada más en tu hogar. Si la presencia de Dios no está ahí. No podemos. La Biblia nos dice claramente esto. El encender las lámparas. To turn on the lamp. El encender todo el tabernáculo. To turn on the remaining lights in the tabernáculo. Tenía que venir del fuego de Dios. It had to come from the fire of God. Esto no, esto es una clara representación y recordatorio. This is a memorial, a reminder, and a constant reminder. Que Él es quien comienza todo. That He is the one who starts everything. Deuteronomio 4.24 nos dice que Él es fuego consumidor. Deuteronomy 4.24 says that He is an ever consuming fire. Él es el fuego. He is the fire. Entonces, así como el arca tenía que estar enfrente. So, just like the ark of the covenant had to be in the front. No era el pueblo que tenía. Gracias, hermano. Aquí que no. No, thank you. El pueblo no iba a ir enfrente. El pueblo no iba a ir enfrente. Y el arca atrás. The ark was not going to go in the back while the people were in the front. El arca tenía que ir enfrente. The ark had to be before the people. Go before the people. El fuego tenía que ser encendido del fuego de Dios. The fire had to be started from the fire of God. Pero vemos el tercer elemento. We see the third element. Capítulo 10, versículo 1. Chapter 10, verse 1. Nadab y Abihu. Nadab y Abihu fueron los líderes. Nadab y Abihu were the leaders. Fue muy pronto que hubo un obstáculo que detuvo la presencia de Dios. It was very sudden, very quickly that the fire of God found itself an obstacle. Los líderes. Los sacerdotes. The priests. Como se nos instruyó ayer, posiblemente estuvieron alcoholizados, ¿verdad? It's possible that these men, as we covered yesterday, they were drunk. Por el contexto inmediato. Because of the immediate context. Podemos pensar en muchísimas escenas. We could think of many, many, many scenes, many different types of scenarios. Una. Como lo hemos dicho. And that is one of them, as we have mentioned. Por estar alcoholizados. Because they were drunk. Hicieron su oficio fuera de sus cinco sentidos. They were outside of their five senses when they did their job. Y por eso hicieron algo indebido. And that is because they committed that mistake. Posiblemente porque estuvieron tomados. Possibly because they were drunk. Se les apagó el fuego. The fire went out. Podemos pensar en muchos escenarios. We could think of many different scenarios. Hipotetizar. And we could throw theories. Pero lo que es claro. But what is clear. Es que encendieron fuego. What is clear is that they started a fire. El cual Dios nunca mandó. That God did not command. ¿Cuál fue el fuego que Dios mandó? What was the fire that he commanded? Ese día. De la inauguración. That very fire from the start of the temple. Ahora ya se está entendiendo bien por qué el fuego no se tenía que apagar, ¿verdad? So now it is clear why the fire should never have to go out. Estos líderes. These leaders. Encendieron un fuego humano. They started a humanly fire. Cuando debía ser divino. When it should have been divine. Sus aspiraciones personales. Their personal aspirations. Sus propósitos personales. Their personal purposes. Los llevaron a una gran crisis. Took them to a crisis. A huge crisis. Y el pueblo fue afectado. And the people were affected as a result. ¿Se da cuenta de todo lo que está pasando aquí, hermano? Do you realize what is going on here? Ahora, querido varón. Si yo me pongo primeramente aquí. ¿Verdad? Si tú te consideras líder. So now I place myself in this too. If you consider yourself a leader. Líder de familia. A leader of your family. Líder ministerial. A leader of a ministry. Puede ponerse de pie. Please, would you please stand up? Todo comienzo. Everything starts. Todo proyecto. Everything that starts. Every project. Every project. Every ambition. Every personal ambition. Debemos estar seguros. Should we should be sure. Que es Dios. Y que su gloria respalda cualquier decisión. That it is God that is the origin. And that God is the originator of these ambitions. You as familial leaders. Leaders of your family. No me dejan a mentir. Please do not let me lie. Hemos decidido. But we have decided. Y hemos tomado decisiones muy grandes. And we have taken great decisions. We've made great decisions. Pienso en apenas la decisión de hace tres meses de mudarte para acá, hermano. I think of, in regarding Brother Alfredo, the decision to move here from Thailand. Pienso en Pastor Héctor también. Think of Pastor Héctor moving here from Florida. Y bueno, me iría con cada uno tal vez de lo que conocemos de su vida, ¿verdad? Pero ustedes saben, hermanos, que más adelante vienen decisiones que hacer. But we know, brothers, that in the future, in the near future, there are more decisions that we are going to have to make. Cambio de trabajo. Change of a job. ¿Qué voy a estudiar? What am I going to study? Cualquier proyecto. Whatever project you might have, you may be seated. A lo largo de la Biblia, vemos una fórmula simple. We see a simple formula throughout the Bible. Que es Dios quien designa. That God is the one who designates. Que es Dios quien aprueba. That God is the one who approves. Los líderes están ahí para evidenciar esto. The leaders are here as a way to prove this. Y hay una proclamación. And there is a proclamation. Popular. A popular proclamation. ¿Cuál es la proclamación popular? What is that declaration, that popular declaration? El pueblo alabó a Dios. The people gave thanks to God. Era evidente. It was evident. ¿Qué es lo que Dios quiere? It was evident of what God wanted. Que a lo largo de la Biblia vemos esta fórmula. And throughout the Bible, we see this simple formula. Designación profética. This prophetic designation. Y aclamación popular. And a popular declaration. Por ejemplo, la Torah. For example, the Torah. La Torah se promulgó. The Torah came forth or came into being. ¿Y quién la promulgó? El profeta. And who came, who spoke the words into being? The prophet. Obviamente, por medio de Dios. Obviously, through God. El profeta aclamaba. The prophet declared. Or he claimed out, cried out. Y también había aclamación popular. And there was also a popular declaration. El pueblo. Recuerden lo que dijimos al principio. Remember what we said at the beginning. Es lo más importante. The people are the most important thing. Son las ovejas de Dios. They are the sheep of God. Así con la elección de un rey, incluso. Even when a king was brought up. ¿Se acuerdan que el pueblo pidió rey? Remember that the people asked for a king. Aunque no era el plan de Dios. Even though it wasn't of the plan of God. Dios, danos un rey. God, give us a king. Y él dijo, lo voy a hacer. And he said, I'll do it. A mi manera. But the way I want to. ¿Cómo lo hizo? How did he do it? Samuel. Samuel. Ve y busca a este hombre que yo ya he designado. Samuel, look for this man that I have already set apart. El profeta venía. The prophet came. Y había aclamación popular. And there was a popular declaration. Levítico 10.3 Leviticus 10.3 Entonces dijo Moisés, Aaron. Esto es lo que habló Jehová diciendo. En los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo, se le he glorificado. Fíjese. Ahí está otra vez la fórmula. So there it is. There's the formula again. Es Dios declarando. So it's God declaring. Y el pueblo glorificando. And the people rejoicing. Pero el padre de estos hombres cayó. But the father of these men fell. Dios le da importancia al pueblo, hermano. Oh, they stood quiet. Oh, they stood quiet. Excuse me. Dios le da importancia al pueblo. God gives importance to the people. El pueblo son sus ovejas. The people are his sheep. Pero estos líderes no le importaron las ovejas. But these leaders did not care for the sheep. Hicieron hacer lo que querían. They did what they wanted to do. Y como ellos lo querían. And how they wanted to do it. Y agarraron el incensario. And they grabbed the sensor. Mi modo. Vamos a encenderlo. Oh, well. Let's just go ahead and turn it on. Let's go ahead and light the fire. Con un fuego humano. And they set a human, a carnal fire. Leader de familia. A familial leader. Leaders of the family. Principalmente yo. Principally speaking of myself. Si hay algo que vas a comenzar. If there's something that you're going to start. Y tienes familia. And you have a family. Esposa. Hijo. Wife. Children. Hermanos. Debe haber aflamación popular. Brethren, there should be a popular. Es importante. A popular declaration. Es muy importante. And your family is important. Muy importante. Very important. Que el fuego humano. Es más importante que el fuego humano. It's more important than this, the fire that a person might set, or the carnal fire. El ego humano que tenemos. Our ego, our own egos. ¿Cuántas veces no hemos encendido fuego extraño? How many times have we lit strange fire in our home? Haciendo estas notas, podía pensar en mi persona. Thinking of just myself. Y veo cuántas veces. And I see how many times. En mi propio esfuerzo. En mi propio deseo. En mi propio deseo. Yendo, decidiendo cosas. Deciding things. Muchas veces. That many times. Por mi deseo personal. Because of my own desire. My personal desire. Viene una división. A division comes for problems. La gloria de Dios. The glory of God. Se representa con designación divina, hermano. Is manifested itself through. Is manifested divinely. Pero con aclamación popular. But with a. Popular. Popular. Popular declaration. Y termino con esto. And I finish with this. Segundo de Timoteo 1.6. 2 Timothy 1.6. Antes de leerlo. Quiero recordar. A un hombre. Que. Así como. Que floreció. El. El imperio. Y el poder de Israel. Before I read this. I want to. Bring to light. This man. What was the end of that? El imperio de Israel. Fue el. El imperio que más floreció. Oh, okay. That the. I want to bring to light. To mind. The empire that. That sprung up. Bajo este líder. Under this leader. Que fue Salomón. That was Solomon. Un hombre inigualable. A very. A unique man. Que podemos aprender mucho de él. Who we could learn a lot from. Tuvo la sabiduría. Más que cualquier persona. En el mundo. He had more wisdom. Than any man on the earth. Más que cualquier. Hombre tuvo riquezas. He had more riches. Than any man on the earth. Honra. He had honor. Todo lo que su. Alma pudiera haber deseado. All that his soul. Could have possibly wanted. Pero que pasó. But what happened. Como todos nosotros. But just like all of us. Llegamos a ser seducidos. We. He became seduced. Por la maldad. By. Wrongdoing. Su imperio lo quería hacer crecer tan alto. His empire wanted to elevate him. To such a degree. Y sabe que puso. A la gente. And you know what he put on the people. Puso Corban. He put Corban. Puso un impuesto sobre la gente. He put attacks on the people. Puso cargas sobre la gente. He put weight. Or he put more, more, well more weight on the people. More pressure. El imperio era reluciente por todos lados donde iba. The empire outshone everywhere that it was presented. Everywhere that it was shown. Pero este líder. But this leader. Decidió escuchar a estos líderes jóvenes. But this leader decided to listen to the younger generation. Y este líder decidió. And this leader decided. Vamos a, vamos a reinar de esta manera. We are going to rule in this way. Fuerte. With strength. Su hijo. His son. Roboam. Roboam. Siguió sus pasos. Followed right in his footsteps. A la cuarta potencia. To the fourth degree. Fue el declive más grande que tuvo el pueblo de Israel. It was the worst blow to the children of Israel. Porque la maldad se apoderó. Because of, how would you say, evil, wickedness. Evil, wickedness prevailed. Okay. Todo comienza con el fuego de Dios. All of it starts with the fire of God. El fuego de Dios debe ser lo que comienza todo, hermanos. Yo en mi vida personal he tenido momentos que el fuego no existe más. Sometimes in my personal life I have seen that the fire just does not, is not there. Usted lo ha experimentado. Have you ever experienced this? Y vamos y buscamos un libro en la biblioteca, en la librería. And we go and we look for a book, the five steps. Para poder avivar el fuego. To try to bring about this flame yet again. To revive this flame. Y no digo que esté mal. And I'm not saying that that's wrong. Verdad, pero son, muchas de las veces, son fuegos humanos. But sometimes these fires, I'm not saying that they're always wrong, but sometimes these fires are human fires. What we're looking for. Posiblemente usted, hermano. Possibly you, brother, that you're here tonight. Sin fuego. Maybe you're here without fire. Lo ha perdido por tiempo. You've had, you've lost it for a long time. Lo está buscando. You're looking for it, you're searching for it. La presencia de Dios ya no se manifiesta más en su vida. Y todo esto, puedo ver un espejo incluso en mi propia vida. And I can look at this and look through it in a mirror and apply it to my own life. Porque somos humanos. Because we are human. Estamos llenos de ego. We are full of ego. Es momento que digamos como dijo Pablo a Timoteo. It's time that we, we say like what Paul said to Timothy. Segundo de Timoteo. Second Timothy. Uno. Uno. Uno seis. Uno seis. Por lo cual te aconsejo. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de mis manos. Porque este fuego no venía de Pablo, venía de Dios. Because this fire did not come from Paul, it came from God. Versículo 7. Verse 7. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Sino que de qué hermanos? De poder. De amor. Y de dominio propio. En esta parasha. In this parasha. Podemos ver claramente. We can see clearly. Que los, que la gloria de Dios se manifiesta de una sola manera. That the glory of God manifests itself through one thing and one thing only. Y si queremos continuar viendo la gloria de Dios. And if we want to continue to see the glory of God in our families. En nuestra congregación. In our congregation. Esa es la respuesta. That is the answer. Humildad. Humility. Poner el fuego que es de Dios. No el fuego humano. Use the fire of God. Not the humanly fire. Not the carnal fire. And how will God confirm this? Con proclamación. With a proclamation. Popular. A popular proclamation. Vaya conmigo a Dios en oración y dígale al Señor en este momento, en este minuto. Señor, si yo he tenido, si yo he encendido este fuego humano en mi familia, en mi matrimonio. O he sido como Salomón, simplemente viendo mi grandeza, viendo mi deseo propio. Perdóname, Señor. Oh, Padre, cuántas veces hemos estado en esa posición. Yo te pido perdón, Señor. Porque muchas veces hemos encendido ese fuego humano. Y te doy las gracias porque no me has consumido. Te doy las gracias porque mi familia, mis hijos están aquí, a pesar del líder que les has puesto. Pero te pido, por favor, con la ayuda de tu espíritu, tu gloria, vuelva a manifestarse y se manifieste, Señor, día a día. Y nosotros, como sacerdotes de hogar, continuemos encendiendo ese fuego, Señor. Damos las gracias. En nombre de Dios. Amén. Amén. Wow, estuvo buenísimo eso. Estuvo buenísimo. Muchas gracias, hermano. Hugo, que tan frecuente nosotros tratamos de vivir con nuestro propio fuego, ¿no? How often we try to live by our own fire, nuestro fuego humano, our human fire. Y lo que necesitamos es el fuego del eterno. And what we need is the fire from the eternal. Ese fuego no se apaga. That fire doesn't turn off. A veces, a lo mejor nos encontramos en nuestra vida espiritual. There could be times where we find in our spiritual lives altas y bajas, ups and downs. Y puede ser que muy a menudo es como una montaña rusa. It could be that often, like a rollercoaster, para arriba, para abajo. Y posiblemente porque estamos tratando de vivir con un fuego artificial. And more likely could be because we're trying to live with the artificial fire. So, por ejemplo, for example, puede ser que tu esposa tiene un fuego para la cosa del eterno. O viceversa, su esposa. So, it could be that your wife has a fire for the things of the eternal. Or viceversa, your husband. Y tú estás agarrado de eso. And you're grabbing on to that. Pero cada uno de nosotros necesitamos ese encuentro con el eterno. Pero cada uno de nosotros necesitamos ese encuentro con el eterno. Donde estamos en la misma página. We're on the same page. Que no hacemos cosas que ni Dios manda. But we don't do things that even God doesn't command. Para agradarle a Él. To please Him. Como Abiu y Nadab. Just like Abiu and Nadab. Pero estuvo excelente enseñanza, Manuco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que a todos nosotros nos habló. That was an excellent teaching. And I think we were all spoken to by the Word of God. Amén, hermanos. All right. Bueno, vamos a tomar un descanso, hermanos. Unos siete minutos. A las cuarenta y cinco. Comenzamos, hermanos. ¿O qué horas son? Ah, no. Entonces comenzamos. No. Entonces unos diez minutos, hermanos. Ahora sí. Diez.